El terreno de la colonia Paraísos del Coli, ubicado en la calle Prolongación del Coli, que era utilizado por el gobierno de Zapopan como planta de resguardo de camiones de basura y que causó conflicto a los vecinos, finalmente se convertirá en un parque el próximo año, así lo confirmó el alcalde Juan José Frangé. Voy a hacer un parque, ya está en el presupuesto de obra pública para el año que entra. ¿Para cuándo? Para el año que entra el presupuesto, sí, claro. Sí, es un parque. Y voy a conectarlo con la parte de atrás, que si hay un andador, sí, básica. El tema de lo que les preocupa mucho a los vecinos es la cuestión de la seguridad de caldo, porque es un parque que está entre dos empresas y que tiene como... No, va a ser un parque muy padre, ya lo platiqué hasta con Huicha, la regidora, y ya está en el presupuesto para el año que entra. Aunque inicialmente los vecinos de Aparicio del Coli buscaban la construcción de una unidad deportiva, el Edriz Zapopan indicó que no era posible, pero que a cambio les instalara un parque para que las niñas y niños de la zona puedan contar con un espacio recreativo. A decir del primer edil, el nuevo parque contará con juegos, accesibilidad universal para adultos y niños y que estará conectado al andador para brindar mayor seguridad. Sobre el tema de seguridad que han reportado los vecinos en la calle Prolongación del Coli, Frenge dijo no tener reportes, pero que estará el pendiente de ellos para reforzar el patrullaje de ser necesario. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, Parú de GTV, Canal 44, Pablo Toledo López. Gracias. Gracias.